Hola a todos, esto es F Radio, Junior Muñiz les saluda, vamos a las informaciones para hoy. En una conferencia de prensa en conjunto, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera, y el secretario designado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cigre, hablaron sobre la ley federal que le exige a los empleados a regresar a trabajar, o de lo contrario pueden perder sus ayudas. El gobierno federal exige que se regrese a trabajar, así lo dijo Carlos Rivera, secretario del Trabajo. Entre estas exigencias, el gobierno federal establece un programa que se llama Return to Work o Regreso al Trabajo, que es un programa que se le requiere a todos los estados y territorios, donde tenemos que establecer un mecanismo ágil y eficaz en el cual el patrono notifique al Departamento del Trabajo en el caso de aquellos empleados que se les llame a regresar a trabajar y estos no brinden una razón válida o legítima en ley para no regresar al trabajo. Los patronos podrían reportar al empleado que se niegue a trabajar a través de una página o una aplicación en la internet en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico. El cumplimiento del requerimiento y de un programa que es Regreso al Trabajo, en el cual los patronos actualmente pueden acudir a nuestra página de internet que es www.trabajo.pr.gov, van al área de servicios en línea y una vez al área de servicios en línea va a poder entonces ir al portal de patronos. Los empleados que se nieguen a trabajar podrían tener problemas. Luego, para conseguir trabajo podrían ser despedidos. De aquellos casos donde no había una razón legítima en ley para que este empleado se negara o se regresara a trabajar, primero pudiese haber un recobro de ese dinero porque eso no lo establece y lo requiere el gobierno federal. La persona también pudiese estar sujeta a una descalificación para este programa si se establece que no cumplía con los requisitos y obviamente que si cometió fraude o dio información incorrecta o falsa pues pudiese también tener algún referido, alguna agencia estatal o federal. El secretario del Trabajo hizo un cuestionamiento. ¿A dónde van a trabajar y qué va a pasar cuando se acaben las ayudas? ¿Podrían regresar al patrono y el patrono no existir o no quererlos de regreso? ¿Qué van a hacer las personas cuando se acaben estos beneficios? ¿A dónde van a acudir? ¿Su patrono existirá? Porque eso es otro asunto. Hay patronos ahora mismo que no están podiendo operarlo por el COVID sino porque no consiguen empleados y al no poder operar, a lo mejor cuando ese trabajador vaya a tocar la puerta de su patrono, ya sea patrono existirá. Manuel Cidre, secretario designado de desarrollo económico, habló sobre la importancia de desarrollar, de reactivar la economía de la isla. Dijo que hay que volver a trabajar para salir de la pobreza en el país. Para el amor al trabajo, para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad que nos arropa. Por otro lado, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, habló sobre el tercer estímulo económico. ¿Cómo se benefician las personas, los individuos, las parejas y las parejas que tienen hijos menores o dependientes de cualquier tipo? Son 1.400 dólares, no tan solo por el contribuyente, sino 1.400 dólares adicionales por su esposo o esposa y sus dependientes. Cosa que en el pasado los dependientes eran un poquito más limitantes, eran de 17 años hacia abajo. Ahora es cualquier dependiente que sea reclamado en su planilla recibirían 1.400 dólares adicionales. Así que es mucho más beneficioso. Vamos a utilizar la planilla 2020 principalmente y en ausencia de una planilla 2020, utilizaremos la planilla 2019. Si en el plan de distribución le estamos pidiendo a la IARES que nos permita utilizar la información recopilada a través de la herramienta del non-filer en Suri, para aquellos que no venían obligados a erradicar el plan y que nos permitan utilizar esa información para hacer el cálculo correspondiente. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por estar listos a nivel de programación en las próximas cuatro semanas. Empezamos ya la implementación de esto. A nivel de nuestro sistema, pero tenemos que aguardar por la aprobación del plan y la bola está en la cancha de la IARES. Se la pusimos la bola en la cancha de la IARES a solo unos minutos de que el presidente firmara este paquete de estímulo económico. Esto es F-Radio, radio en tu red, lo dijo Junior Muñiz. La nueva reina Bakery 25 de julio 437-0244 El desvío número 1 en Yauco 856-2215 Café Bakery en Yauco 856-8269 El desvío 2 en Lajas 827-8422 M&M Auto Service en Yauco 267-3136 Y Gemeros Auto Park 913-0000 M&M Auto Service en Yauco 267-3136-8261 M&M Auto Service en Yauco 25 de julio 437-3136-8261 M&M Auto Service en Yauco 267-3136-8261 M&M Auto Service en Yauco 277-436-8261